hola a todos bienvenidos un día más al canal yo soy meri si todavía no me conoces y hoy os traigo un super haul he traído cosas de primark he traído cosas de lefties es que me he traído creo yo lo más bonito de la tienda así que no os lo podéis perder y ahora sí que sí dentro vídeo estuve lefties y vi cosas interesantes tanto como para diario como para ir vestida bien guapa para estas fiestas o si tenemos alguna ocasión un poquito más especial que queramos ir arregladas pues también nos podemos poner esa ropa porque vale para todo así que lo primero que os voy a enseñar que me compré fue este jersey este jersey marrón es de cuello alto es bastante fino no es gordito mirad las manguitas como son el puño que tienen me parecen ideales veis el cuello alto que tiene los ochos que lleva en la parte delantera y es que en la parte de detrás se pierden los ochos aquí ya no hay ochos ni peras ni limones así que este cuesta 19,99 y si queréis saber de lo que está hecho el tejido pues yo lo abro y os lo enseño y os digo porque sé que hay gente que se compra jerséis de punto y alega muchas veces que les pica etcétera entonces pues bueno os digo rápidamente si lo encuentro que es 65% acrílico y 35% poliéster por supuesto que me voy a probar todo aquí lo tenéis es un jersey muy bonito es muy finito me ha gustado mucho el cuello alto creo que era ideal pienso que estos tonos marrones sientan súper bien tanto a morenas a rubias sientan bien a todas y además es un color que es muy combinable se puede llevar con un montón de partes de abajo podemos llevarlo con vaquero con un pantalón negro un poco más de vestir con una faldita también se le podría acoplar siento que es muy versátil y bueno decidme en comentarios si os gusta este tipo de prendas que os voy a estar enseñando porque ya sabéis que a mí me encanta saber vuestra opinión y me encanta saber de vosotros lo siguiente que os voy a enseñar es un calendario de adviento y me diréis el lefties un calendario de adviento mary pues sí de qué puede ser de qué pensáis de maquillaje de chocolate pues no es un calendario de adviento de ropa y en este caso es de calcetines me parece súper adorable mirad qué bulldog francés hay en la portada yo soy amante de los bulldogs franceses así que ya sólo esto a mí me ganó este calendario de adviento consisten 7 días así que los tenemos por aquí repartidos cada uno va a ser una sorpresa os voy a hacer un pequeñito spoiler porque en la parte de atrás como veis pone que están del 1 al 7 los dibujos por supuesto la mayoría son bulldogs franceses de tallas yo sólo encontré la m porque es talla única os lo pone aquí perfectamente y el precio es de 11 euros con 99 si tenéis que hacer un regalo de un amigo invisible o algún familiar o para vosotros mismos me parece ideal que os parece si como es para mí abrimos ya el 1 venga va pues vamos a abrirlo vamos a buscarlo y es que me da esta pena romperlo porque me parece súper gracioso el bulldog ya ha venido arriba de las fiestas mira ahí ya ha pasado la nochebuena y la nochevieja ahí ya está reventado y venga este es el 1 así que vamos allá hay hay que ilusión baja venga la abrimos me estoy cargando medio packaging y por supuesto lo primero que me sale son los bulldogs franceses disfrazados de papá noel os voy a enseñar así un poquito yo pienso que será para pies pues de la 36 a la 42 más o menos 37 42 yo creo que vale para para más grandes de pie tallas 45 y todo esto yo creo que abstenerse porque no los veo muy grandes este sería el calcetín son larguitos como podéis ver y es que encima lo que estoy viendo es que en la parte de dentro lleva un mensaje así que mirad os la acerco para los que sepáis inglés y los que no pues se mete el traductor y listo no pasa nada os lo dejo ahí para que hagáis un parón y lo podáis leer bien y me ha parecido ideal y bueno ya nada solo me queda irlos estrenando supongo que me los iré poniendo uno cada día como tiene que ser como hay que ponérselos este del dinosaurio me parece maravilloso los dinosaurios las pizzas mirad este de elfo que me recuerda a una canción muy famosilla de la tele de un anuncio cuál será 11 euros con 99 tienen la culpa continuamos con lefties y nos metemos un poquito más en materia ya fiesta de navidad de júbilo de alegría de ilusión y bueno lo primero que os voy a enseñar van sido estas medias son dos bandos de cantidad valen 6 euros con 99 habían tres tallas la s la m y la l yo me he cogido en la l el primero lleva estos brillantitos que me parecen espectaculares me parecen ideales es de un tono negro la verdad es que yo creo que va a transparentar bastante ya sabéis que yo me lo pruebo todo así que lo vais a ver también y el segundo es ya totalmente liso pero bueno estas lisas van estupendamente es también negra y van genial habían más packs además de estos pero estas eran las que eran un poquito más opacas entre comillas por decirlo porque se transparenta bastante pero bueno eran un poquito las más oscuras que encontrado así que me han encantado y creo que me van a venir súper bien y me van a venir súper bien porque pues porque me he comprado dos vestidos no uno sino dos vestidos el primero creo que está genial que además de gastarlo para nochebuena para nochevieja para lo que queramos además si tienes que ir arreglada para una cena para una comida no sé es este básico negro porque es básico pero lleva unos detalles que yo me he fijado que me han gustado mucho y pienso que pueden funcionar muy bien y darle un juego a nuestro look perfecto el vestido es este de aquí no es extremadamente largo la parte de delante la lleva de pico veis y luego lleva estas hombreras que me ha gustado mucho porque yo por ejemplo soy de hombros caídos por lo tanto el llevar prendas con hombreras hace que me suba esta zona y me quede en la zona la parte de arriba que me quede mejor así que esto ha sido un punto a favor de este vestido es de manga larga la manga veis lleva al final en el puñito esta gomilla que la hace pues que no la lleves así suelta la manga y a la virulé que esté bien cogidita y además pues no se te va a ir levantando para arriba bajando para abajo bueno ya me entendéis lo que más me ha gustado encima de este vestido es que cuesta tan sólo 12 euros con 99 es un vestido que está muy bien de verdad que nos va a sacar de muchos apuros creo que es una de las prendas básicas que tendríamos que tener todos en el armario además el precio que tiene de verdad es ideal las tallas de este vestido van desde la xs hasta la xxl la verdad es que está muy bien porque el lefties amplía bastante en la talla hace como zara son del mismo sitio lo que pasa es que esta es la hermana pequeña de zara con los precios es más para competir pues con primar y con otras tiendas ya sabéis que a mí zara me gusta mucho también pero hay veces que el precio se dispara entonces a veces me vale la pena venirme a lefties que tienen prendas también la calidad es estupenda la calidad es buenísima y te ahorras un buen dinerito y también recordad que tenéis lefties online para las que no lo tengáis cerca tenéis lefties online y de esa manera podéis pediros los paquetitos y que os lleguen a casa y de esta manera pues también vais estupendísimas de la muerte bicheáis los vídeos que ya sabéis que yo os enseño todo y luego ya por el ordenador miráis las prendas que más os han gustado y que os las envían a casa y listo os había dicho que había comprado dos vestidos pues bueno el primero era el negro y el segundo es el rojo con topos negros este es muy parecido lo que es el patrón pero cambia en que no lleva ya las sombreras la manga así que sigue siendo exactamente igual que lleva la gomilla en la parte del final y el cuello en este caso es redondo es bastante elástico da bastante de sí yo creo que este tipo de vestidos de verdad os lo podéis poner si estamos más grandecitas menos grandecitas para embarazadas también van estupendamente porque no apretan absolutamente nada en la zona de la barriguita así que y como son elásticos no hace falta que te compres tampoco ropa de embarazada a veces porque puedes utilizar este tipo de ropa y listo y no hace falta que te gastes una pasta porque ya sabemos que hay veces que la ropa de embarazadas cuesta bastante más cara el precio de este vestido es de 12 euros con 99 tallas van exactamente igual que el vestido anterior las tallas funcionan desde la xs hasta la xx l muy finito y muy cómodo de llevar además lleva otro pequeño detalle en la zona del final y es que lleva como un pequeño volante en la punta del vestido así que eso hace que tenga la parte de abajo un poquito más de vuelo hemos terminado con leptis pero no hemos terminado con el vídeo porque es que ahora le toca el turno a primar hay que tener en cuenta a la hora de comprar por favor que hay que comprar lo necesario no hay que comprar por comprar ya sabemos que a veces se nos van los ojillos como ha sido el caso mío de el calendario de adviento pero ya sabéis que hay que mirar mucho el bolsillo así que bueno yo en este caso de primar me he comprado lo que me hacía falta y lo que iba realmente a buscar me controlado porque habían cosas preciosas y tan solo me he cogido esto de aquí dentro de la bolsa pero es que viene hasta arriba hasta arriba o no es una chaqueta esto es un chaquetón mirad es doradito la capucha es espectacular lleva el pelito este que tanto me gusta y que tantos comento en los vídeos y estas son las mangas bueno llega hasta abajo es el color doradito y esta chaqueta es súper abrigada es como si fuera un nórdico de verdad el precio de esta chaqueta es de 40 euros pero de verdad que vale la pena al llevarla puesta vas abrigada como si llevaras tres mantas encima así que hay veces que pagas un poquito más pero pagas también calidad dentro de primar pues ya sabemos que hay más calidad menos calidad bueno ahí hay un sinfín de opiniones y bueno en este caso me he cogido yo esta chaqueta las habían también un poco más económicas más cortitas estaban sobre precios de 30 euros 35 euros yo me he decantado por esta que al final por 5 10 euros más llevas más calidad de chaqueta que me gusta también de las chaquetas es que tapen bien los riñones por eso me la he cogido también bastante larga espero que os estén gustando estas compritas ya sabéis que yo os enseño todo absolutamente todo lo que me compro ya sabéis que las tiendas van renovando su ropa todas las semanas van trayendo nuevas colecciones todas las semanas van trayendo nuevas cosas yo estaré alerta y os iré avisando enseguida de todo lo nuevo que vaya llegando hasta aquí el vídeo de hoy de mis compritas no olvides manita arriba suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y te espero en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao